El día de hoy pueda reunirse con quien considere pertinente de las instituciones bancarias, las corporaciones, para poder trabajar también de manera conjunta y seguir previendo este delito que sucede también en otras entidades y que queremos que en Puebla no sucedan y que los que están sucediendo podamos seguir disminuyendo también la incidencia delictiva en el municipio. Ahorita estamos en el proceso de investigación, se pasará y se turnará al tema de la Fiscalía, pero es común que en ocasiones las bandas que llegan a perpetrar este tipo de acontecimientos en la ciudad no necesariamente están en el municipio, sino pueden venir del Estado de México, del Distrito Federal o de otras entidades, pero sean de donde sean, no lo vamos a permitir y estaremos trabajando de manera implacable para prevenir este tipo de delitos en el municipio. Gracias, presidente.